Hola amigos, buenos días, nos encontramos en el paradero de mototaxis que va a Santa Lucía, estamos en la ciudad de Yurimaguas, vamos a ir a la comunidad de San Miguel, acompáñense en este recorrido, aquí vamos, ¿cuánto va? 25 soles la carrera, estamos pagando 25 soles la carrera, acá está nuestro conductor, listo, arrancamos con este viaje. Ahora nos encontramos amigos en Santa Lucía, hemos pagado 25 soles el transporte en motocar para llegar hasta el puerto, acá está el puerto amigos, de acá vamos a tomar la embarcación para dirigirnos hasta la comunidad nativa de San Miguel, este es el río Paranapura, esta es la ruta que vamos a seguir. Estamos con mi amigo Charly, hola Charly, ¿qué tal? Justo estamos en el puerto de Santa Lucía amigos, acá están las embarcaciones, este es el río Paranapura, estas son las embarcaciones que nos conducen por el río Paranapura, de acá se toman las embarcaciones para llegar a nuestro destino, tenemos un día favorable, un día muy soleado, el clima está perfecto. Amigos pero antes de continuar con el recorrido vamos al desayuno para continuar con esta ruta, acá vamos a tomar desayuno amigos, en el caso de que no hayan comprado provisiones para el viaje acá lo pueden hacer, acá hay una bodega muy surtida que encuentran de todos. Amigos aventureros, acá está nuestro equipo viajero, que vamos a ir hasta la comunidad nativa de San Miguel, estamos partiendo desde el puerto Santa Lucía, en el distrito Yurimaguas, acá está la embarcación, acá no hay línea de celular amigos, a la hora que estamos grabando el video, chicos su sombrilla no se olviden, su capota. Ahí está, el repelente, el repelente, no olvidar llevar, protector solar, bueno, y arrancamos. Arrancamos ahorita, ahora, ahora, dí la hora. La hora, son las 12 y 30 del mediodía, estamos ya listos para partir, los equipajes están ya en la embarcación, así que este viaje va a ser una super aventura, con mucho cuidado. Ahora sí amigos, arrancamos con esta super aventura, ahí está nuestro motorista. ¡Chau! 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 Hemos hecho una pequeña parada, porque vamos a abastecer de combustible. Amigos, hemos hecho la primera parada, vamos a aprovechar en almorzar. Aquí está el equipo aventurero, estamos navegando por el río Paranapura. Charly, Willy, no es San Juan hermanos. Ahí está la hermosa vista del río amigos, ahí están en su bufete, los viajeros. Buen provecho chicos, se me han olvidado de lavar las manos. Panchito, ¿todo bien? Estamos alistándose nuevamente para continuar con la ruta, después de la parada que hicimos para almorzar y recargar combustible también al botecito. Panchito, ¿esto es tu agua? Ah, sí, ¿cuál de ellos? A ver, a ver, a ver. Cuántos tomos de pancho, Charly? ¿Listo? Sí. ¡Vámonos! Ah, sí, sí, sí. десяte pezmocent. Cuántos tomos, tomos tomos, charlymmas. Tus campos, prioritizeones muscular y~? Estamos pasando la comunidad nativa de Loma Linda. Allá al fondo, todo lo que se va a hacer. Ahora, amigos, acabamos de pasar por Parallero. Amigos, en el transcurso de la ruta, acá hay una división. Por ejemplo, por acá está el río Cachillaco. Esta es la otra ruta y otras comunidades que van por acá. Nosotros invitamos por el río Paranapura. Amigos, ya nos estamos haciendo tarde durante la ruta. No sé si lleguemos a la hora estimada. Bueno, pero vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos. Estamos viajando en compañía de la luna y las estrellas. Mira, un repelente para el sacudo. ¿Listo? Arrancamos. Qué rico viaje. En este momento lo quieren, este repelente. Felizmente no pasó a mayores. Hemos recuperado la linterna que se nos cayó al río. Esta linterna es súper resistente a prueba de todo. Ha dado su baño en el agua y sigue funcionando. No, el río ya está demasiado bajo. ¿Estás pescando, Charlie? Sí. ¿Pica o no pica? Está bien. Estamos haciendo un paréntesis en la ruta. ¿Todo bien por acá? Todo tranquilo. Chévere. Excelente. Charlie va a sacar la cena ahorita. Saca el Juane. Ya no tiene ni Juane. No tiene nada. Saca tu pollo brostro. Panchito está preparando la linterna. ¿Normal funciona? Mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Quería su baño entonces. Ya. Hay que buscar la ruta por donde vamos a ir. Estamos varados amigos. Son las nueve de la noche. Estamos navegando ya nueve horas y media aproximadamente y seguimos en ruta. Es posible que tomemos un atajo. San Lorenzo, ¿no Panchito? Porque no, el río está como muy bajo el caudal. Y no, no creo que lleguemos. Nos hemos chocado amigos con una rama de un árbol. No nos percatamos. Ahí es donde perdimos la linterna pero ya la recuperamos. Ahora sí, continuamos. Listo. Vámonos. ¿Bajamos? ¿Está bien? Sí. Todo estaba bien, calculo ya. Gracias a Dios no pasó nada. Sí, sí, sí. Qué bonito. Hasta la linterna ha salvado. Hasta la linterna ha salvado y Panchito. 10 y 14. Hay demasiada corriente. Con cuidado. La orilla. Ya estamos en el medio. Por acá no hay nada. Es más fuerte. Por acá tampoco. Y la corriente está fuerte. Hay que tener cuidado. ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar? ¿Qué pasa Panchito? ¿Qué pasa Panchito? ¿Para ti cargamos? ¿Para ti cargamos? Ajá. Ya listo. Hay que bajar. Vamos a... ¿Qué dices? Hay que bajar. Vamos a... A tomar un atajo. Por la comunidad nativa de San Lorenzo. Vamos a caminar aproximadamente... Una hora. Así que vamos a dejar ya la embarcación. Estamos alrededor de... Once horas cuarenta y cinco minutos navegando. Ya dejamos la embarcación por dos factores. Uno. Que el río Yanayaco está muy bajo el caudal. Y no puede avanzar más la embarcación. Y dos. Pues es de noche y... Es peligroso. Bajando chicos. No olvides mochilas. Vamos a caminar amigos. Vamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien Charlie? Vamos. ¿Todo bien Charlie? Vamos. ¿Todo bien Charlie? Vamos. Dale Willy. ¿Qué pasa? Otro. En el palo eh. Ajá. Ten cuidado. Con cuidado con esas ramas. Willy. Vamos. Un poquito de ramas. A ver por favor gracias. Listo. Vamos Willy. No respira. Buenas zapatillas güey. Acá no hay medias ah. Caballero no más. Yo estoy llevando yogur Yogur estoy llevando Lleva las rojitas Lleva las rojitas Vas a caminar una hora aproximadamente Hay que ir ahí a un restaurante Listo Ya No mojé las zapatillas no queda de otra Agua Si agua Listo Chévere Poniéndose la indumentaria para la caminata Ya caballero mamá no queda de otra Buena pues esto es una super experiencia Está Willy Charly ¿Todo bien? No estaba en tu libro Panchito gracias por guiarnos Gracias a Dios amigos no pasó nada La ruta ya dejamos la embarcación Ahora estamos caminando por medio de la montaña Son aproximadamente las 12 y 40 de la noche Ya va Ya va amanecer ya Así que avanzamos Todos están con su agua ahí Excelente El puente la llevó a la creciente Increíble Con cuidado chicos Vamos a cruzar los palitos Vamos ¿Está bien? Todo bien Todo chévere Listo Listo amigos Hemos llegado a San Miguel Pero vamos a cruzar el río Yanayacu para pernoctar en San Antonio ¿No Panchito? Sí Vas a pernoctar en San Antonio Pero ya hemos llegado amigos Después de Una tremenda odisea ¿Qué hora son? Exactamente 1 y 47 de la mañana Acá está el equipo aventurero Bueno chicos Vamos a descansar Porque hemos tenido un día agitadazo Gracias Hasta una próxima Si no hay buena resolución del video Es porque ya Dame la cámara Está por Por dormir Estamos llegando ahí Fresquita Está agua panchita Sí No de una vez Que bañarse Para ir a dormir Bañadas Esta la va Las zapatillas Para quemar Mañana ya conoceremos La comunidad nativa Con la luz del día Ahora toca descansar No es un bien merecido descansar ¿Ah sí? Sí o bien Ahí O sea que veamos Terminado el crucerio Como dice Hay que documentarlo Para contarlo A lo que decir Charlie Estás jodido Estás jodido Estás jodido Charlie Willy Chévere No somos chicos Amigos Buen día Hemos pernoctado Acá En la comunidad nativa De San Antonio Anoche cuando llegamos De madrugada ya Y al frente Nomás está La comunidad nativa De San Miguel Estas comunidades están Divididas por el río Yanayaco Este es el río Amigos Que divide a las dos Comunidades nativas San Antonio Y San Miguel Están divididas Por este río Yanayaco Estamos llegando Después de haber cruzado El río Yanayaco A la comunidad nativa De San Miguel Este es una manga Para que saquen agua Del río Acá están haciendo proyectos Del estado Necesitan agua Para construcción Y este es amigos La comunidad nativa De San Miguel Acá amigos Está la fogata Donde se preparaba La chicha de maíz Acá están las provisiones No puede faltar amigos La chicha de maíz Tenemos para todo el día Acá Amigos Vamos a disfrutar De la deliciosa Chicha de maíz Estamos en la comunidad Nativa de San Miguel 17 basapuertos Provincia de Alto Amazonas Vamos a hacer un saludo Acá con el rapo De la comunidad A disfrutar Salud Salud Willy Excelente Chicha de maíz Eso es punto Gracias Estamos recorriendo La comunidad nativa De San Miguel Me encuentro acá Con nuestro amigo Panchito Panchito del Perú Panchito es Nuestro amigo traductor Xawi español El lugar está chévere Muy bonito Acá está nuestro amigo El Apu De la comunidad nativa Un saludo De gama ingeniero Ok Muchas gracias Estamos conociendo La comunidad El lugar es chévere Bastante vegetación Amigos Muy alejado De la ciudad Para distraerse Para pasar un momento Acá En la selva peruana Aunque lejos Pero hay paz Amigos Hay un río Que se llena allá Que lo mostré en la mañana El agua es Demasiado limpia A mil por ciento Hay peces Bueno Les invito a conocer Este lugar No se van a arrepentir El viaje Es una aventura Extraordinaria Nada que envidiar Amigos Acá tenemos la escuela Tienen su estadio El paisaje Demasiado verde Excelente Al fondo Están las nubes Que dan un toque especial Hola hola Amigos Estamos comiendo El chimbillo Chirimbo Esto lo hemos encontrado Acá en medio de la montaña Este es oriundo En la selva amazónica Cocona Hay que sacarle Toda la pelusa Cocona amigos Hemos cosechado Estamos haciendo Un recorrido Por acá Este es delicioso Vamos a probar Está buenazo Como para esta sed Están habiendo Un majambo amigos ¿Se come así O se come? ¿Así nomás? ¿Así? Es el cacao blanco ¿Es que le dicen? Amigos Este es el majambo ¿Cómo también se llama amigo? Maqué O también maquí Le llaman acá En la comunidad nativa En castellano Macambo Y en Shawi Maquí Buenazo Ya lo probamos Bueno amigos Gracias por acompañarnos En esta aventura Hemos conocido La comunidad nativa De San Miguel Ahora nos encontramos acá Estamos disfrutando De este hermoso Paisaje de color verde Esto es una comunidad Nativa Shawi Que pertenece Al distrito De Balsapuerto Provincia de Alto Amazonas Departamento De Loreto Nuestros compañeros De viaje Ya están al fondo Allá Allá al fondo Si lo pueden apreciar Y esta es La comunidad nativa De San Miguel Gracias Por acompañarnos En este recorrido Bueno amigos Pasa la vi guach Nos vemos Chao Hasta la próxima En Shawi amigos Ahí está Está nuevo